Listo. Jimmy Cotto, el portero del equipo Matasano. ¿Qué pasó? ¿Dónde crees que fallaron hoy, Jimmy? Que realmente te tocó por tres veces ir a traer la pelota al fondo de allá de la malla. Fíjese que respecto a esto, el fútbol, usted sabe que venimos de perder un partido en la semifinal de 3 a 1. Nosotros, gracias a Dios, en el segundo partido lo remontamos y ahorita errores nuestros, no se pudo, lo intentamos. Puras desconcentraciones, usted ve puros contragolpes, porque la verdad respetamos al rival, un muy buen equipo, excelente equipo, dirigido por personajes de alto nivel. Entonces, la verdad es que nosotros nunca nos achicamos en el partido, buscamos lo nuestro, no se pudo dar. Y lastimosamente, tres contragolpes, tres goles que nos liquidaron y ahora ahí estamos. Aquí entre nosotros nadie va a pasar a ver qué le fuiste a decir al muchacho, el número 7, cuando dijo aquel tiro de penalti, que lo mandó por sobre la horizontal. Fíjese que actualmente en las semifinales vengo de tapar uno. Ustedes saben que el fútbol hay que disfrutarlo, hay que sentirse bien y hay cosas que tal vez uno las hace porque le gustan. Pero fíjese que uno aprende de buenos jugadores, tal vez mira ligas mayores, nacionales como internacionales. Entonces, yo siempre aquí me gusta al penalero, siempre me gusta, le digo así con la palabra, estás cagado, lo vas a botar, mira que el arco es pequeño. Entonces, en esa forma ya me voy tapando como unos 7 o 8 penales en ese mismo aspecto. Entonces, desconcentración del delantero. Viene un campeonato departamental, ya muy diferente a lo que estaban ustedes desarrollando o diputando aquí en Liga. ¿De qué manera lo van a encarar? Fíjese que la vez pasada nos tocó con el cofradía de Dan Lee. Un muy buen equipo, excelente equipo, buenos jugadores y respetamos eso al rival. Entonces, aquí la vez pasada perdimos 1 a 0, a Dan Lee fuimos a hacer un buen partido, empatamos 1 a 1 allá. Entonces, sabemos que ya son torneos de alto, los vamos a encontrar con jugadores de alto nivel. Entonces, vamos a tratar de hacerlo mejor. Señor, ¿dónde estará la clave para poder pasar la primera llave de este campeonato departamental? Mira, la primera clave está en que estemos unidos todo el equipo. Eso es lo número 1 y lo siguiente es que no nos achiquemos al equipo que venga aquí. Sabemos que esta cancha es un poco difícil, es un poco grande. Algo otras canchas del departamento son más pequeñas, pero tal vez pueden estar en mejores condiciones. Sabemos que, como les digo, sin manopreciar a nadie porque hay excelentes jugadores aquí en el departamento del Paraíso y tenemos que afrontarlo como se venga. A la afición que les sigue y que confían ustedes, ¿qué decirle? Fíjense que la afición, gracias a Dios, tenemos apoyo de acá, local, en el pueblo, como en las afueras nos apoyan porque somos un equipo humilde que venimos, los esforzamos todos. Entonces, las gracias a ellos más que todo y a ustedes también que sin ustedes esta entrevista no se puede llevar. Entonces, las gracias a ustedes también por estar acá con nosotros apoyándonos y la honra sea para Dios primeramente y después para ustedes que no están con nosotros aquí. Muchas gracias.